Vamos a chutarnos una cumbia sabrosa, una cumbia que ustedes conocen. Y vamos a empezar a bailar porque es que venimos a cotorrear, a su insultar esa velada especial donde tenemos el gusto de saludar tantos amigos el día de hoy. Y lo vamos a dedicar en especial para mi compadre Chisco y toda la banda de Sonido en la Conquista, el compadre Mauro y toda la banda que está presente el día de hoy. ¡Vamos a bailar! Ese nombre necesito para la esquina del movimiento que ya nos acompaña. ¡Y quita el sabor! ¡Bumbia! ¡Disco Soño! Y su compadre Jorge Flaude. ¡Sonido de Candela! ¡Mi compadre Jorge! ¡Suelvención para Miguel Mateo! ¡Para Yamileiro, su esposo! ¡Para Raúl y Vladimir! ¡Y la banda Puerta Grande presente! ¡Suelvención para el Mateo! ¡Vamos a bailar! ¡Es ella ahí! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Empezamos a bailar hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Enamorado! ¡Esa noche la prestación HD! ¡Venga a bailar hoy! ¡En a bailar! ¡Disco Soño! ¡Esa noche! ¡V Michelle Umberto! ¡Una cumbia! En la época de la salsa Sao Si Para Radio en la Cubita Mi compadre Faria Mafalda Suba la huera pachibuera Organización HB ya presente Suba Bebete bien Esa noche patas locas y sabor de aquelí Zapatanito Morelos Ya los tubos de Puerta Grande Bienvenidos Sao Bingo Suba la huera pachibuera Toda mi banda de Acambay y toda la perra vida Vamos a bailar Suba la banda Voces Esa noche con Torra Juanito para Pollero Oso Liliana Para Marijarro Concha la banda presión de Sao Erick Campa Erick Campa Y si ya venimos a llegar Nosotros nos reportamos Venga esta noche para mis carnales Sonidero Para Willy Para Lojas Iván Soriano Frank Campa Sonido Coco Esa noche con걱or Con – Esa noche enamorada Con mi enamorada Con mi amigo mi Scripture Supa el sonido deanan Como que sea penea Con mi amigo que sea penea Disco estamos Esa noche el famoso chiquis Y la banda HB La fabulosa banda HB ¡Vámonos! ¡Solido con con! ¡Eric Amba! Soy Bacanero de corazón ¡Solución para mi compadre Alvis! La chica de los ojos bonitos de Coaquizalsa ¡Ven presente con el bacán! ¡Esta noche el famoso homie! ¡Ay! ¡Solución para el chiludo de la barrera! La presente ¡Esta es la Z producción! ¡Solución para mi compadre Alvis! ¡Solución para mi compadre Alvis! ¡Estás enamorada! ¡Muy enamorada! ¡Mire qué bonita cumbia! ¡Ame a Bundy! ¡Esta noche donde quiera que sea mi carnalito! ¡El fabuloso Yumañi! ¡Solución para mi compadre Alvis! ¡Solución para mi compadre Alvis! ¡Esta es la Máster TV! ¡Ajá! ¡Con que enamoradita, ¿no? ¡Esta noche es la Máster TV! ¡Esta es la Máster TV! Vámonos, sonido guineo Y compadre sonido guineo Sao Súpan los rótulos marcos Toda la banda de Aracomulco, Mujo Canero de Corazón Rótulos marcos Esa noche para García Azul Vámonos Y Vanzito Vargas La banda de sonido fante Sao Esa noche en este cielo, el famoso Vladis André Vladis La clase enamorada muy enamorada Y el famoso Imen Los impactantes del sabor Y la banda de mayor Elisa LH Un saludo ¡Qué bonito baila! ¡Suspección para el bambi y su esposa! Esa noche la banda de los tubos ¡Fuerta Grande! ¡Sea! ¡Suspección para los fanáticos de la rumba! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito dice! Y se invita a la estación de la esquina de Movimiento 29 de octubre Fesejando San Judito Sadeo Sonido tumbao Sonido changueré Proyección caribe Todos con audio ¡Todo grande de mi lado! ¡Sao! ¡Saludo para Harry Mienta! Y la banda de Texcoco ¡Qué bonita cumbia! ¡Suspección para el sonido faraón! ¡El faraón de los sonidos! ¡Aster Ramcés! ¡Y la banda de Tacumulco! ¡Suspección para la gatita Rebel! Esa noche Perros de la Marrana Todos los perros de la Marrana Ahí Habrán barajas Soy un recién para el Perú Soy un chaparro Con el Nación Michos Y la banda San Miguel de Pelejo Ayer nos vemos el día 10 de diciembre Con la nueva producción Se va Ese famoso Cavernas Ayer nos vemos el 9 de diciembre La conga Bacán Bacán Bacán